De manera positiva avanza el pago de los adultos mayores en diferentes sectores de la ciudad, incentivo que reciben los abuelos por parte del gobierno nacional para de alguna manera solventar los gastos básicos. El 12 en el Retiro, el 13 en el Molino, 14 en Cristo Rey, 15 en el Bambo, el 16 en el Carmen. Entonces estas personas que cobran en estos sectores pues que se acerquen a cobrar. Y de igual manera los que vienen aquí al sector rural pues deben traer lo que es el carné, la cédula y la fotocopia de la cédula para que los abuelitos puedan cobrar. Esta es la sexta y última jornada de pagos en el año 2017 por lo que se invita a que las personas tanto del sector rural como urbano acudan a los diferentes puntos de pagos. Decirles que nuevamente el pago es para el mes de marzo, pues muy contenta, porque los resultados han sido muy satisfactorios, los indicadores de la efectividad de los pagos han sido por encima de los que nos solicita el programa nacional Colombia Mayor y de igual manera pues la gente está, los adultos mayores y la familia pues están acudiendo a este cobro que es hasta el mes de diciembre. Asimismo se informa que las personas que realizaron la solicitud de domicilio deben hacer la autorización ante la notaría primera o segunda para pagarla en las instalaciones de la alcaldía. Por otra parte, las personas de las veredas que no puedan trasladarse hasta Caña pueden hacer su cobro por medio del presidente de Junta de Acción Comunal.